A ver, levante la palma, la palma, siga, diga, 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 diga No me gusta vivir aquí en mano, no me gusta traer el pasado aquí al presente No me gusta sentirme al frente cuando tú vives a mi lado No me gusta matar las horas, sonreír y si no soy feliz Donde no pierdo tan solo, en un fantasma grande de todo Bendito de tal maldidad, no me gusta vivir aquí en mano Bendito de tal maldidad, eliminado ¡Van! 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 No me gusta vivir así, así Así como si no volviera Ahogándome para las mudas con las manos duras Y arañar la arena Partirme en cedil pedazos Callándome la voz y en almanos el dos Así viento del gaso perdido Así lo das Así lo das